Hola, 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 y bienvenidos, bienvenidos a mi canal, mis sunny bunnies, mis sunflowers, y todos, 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 todos. El día de hoy, estaré haciendo un video en español, y les estaré haciendo su maquillaje. Y sí, pues ya hay que empezar, ya hay que empezar, ok. Vamos a empezar con la cremita, así que ya veo que ya te lavaste la cara, la cara, la cara. Así que yo tengo esta crema, 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 para hidratar, hidratar tu cara, tu cara, antes de aplicar el maquillaje. Así que, este, la marca Ordinary, y... Vamos a ponernos un poquito aquí en la mano, y... Aplicar en la cara, en la cara, en la cara, en la frente, los cachetes, por toda la cara, toda la cara. La nariz, la nariz, los ojos... Muy bien, muy bien, ok. Ahora, vamos a seguir con la base. La base que yo tengo, ya no me queda a mí. Pero, es que esta la compré hace mucho, cuando jugaba fútbol. Así que, pues, me quemaba. Y, pues sí, tenía otro color en la piel, un poco más oscuro. Y esta me quedaba bien, pero... Ya dejé de hacer eso, así que ya no, ya no me queda. Pero, yo creo que para ti, vamos a hacerle como que sí te queda. Ok, esta. Aquí en la mano. Y luego, con esta esponjita, que ya le puse agua. Por eso se ve así de grande. Vamos a aplicártela en toda la cara. Por toda la cara, toda la cara. Muy bien, también hacia el cuello. Para que no se vean dos colores completamente diferentes. Un poco hacia las orejas, también. Muy bien, muy bien. Ok. Después de eso, vamos a aplicar corrector. Corrector. De Colourpop. No. 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 Y... Este... Lo voy a poner abajo de los ojos. Abajo de los ojos. Un poco hacia la frente. Una línea muy delgada de la nariz. Un poquito acá abajo. Creo que así está bien. No vamos a poner mucho. Y ahora vamos a ponerlo con la esponjita. Hay que asegurarnos que quede muy bien. Como sería blending en español. Porque difuminar creo que es con las sombras. Hay que decir, mezclar por ahorita. En la nariz, en la nariz, en la nariz. De la frente, en la frente, en la frente, en la frente. La frente, en la frente, en la frente. Aquí, este poquito que le pusimos acá abajo. Acá abajo, acá abajo. Muy bien. Ok. Después de eso, tengo este polvito de Tarte. Y este, este polvito yo lo uso porque mi cara es grasosa. Así que este me ayuda a no estar tan grasosa. Pero bueno, es así blanco. Pero no te preocupes, no se ve blanco en la cara. Y este lo voy a poner igual, donde puse el corrector. La zona donde usualmente alguien se pone un poco grasosa. Que es un poco abajo. Y en los lados de la nariz. En la frente, en la frente, en la frente, en la frente. Super, super, super. Super, super, super. Y aquí abajo igual. Y aquí abajo igual. Se ve natural, como si no tuvieras nada. Bueno, ahora vamos a seguir con las sombras. Tengo este de Morphe. Hace cuenta que no está sucio, ok. Pero sí, Morphe, Morphe. Morphe, Morphe. Que me gusta mucho porque siento que los colores son como neutrales. También tienen de colores, por si quieres. Vamos a usar de otros. Pero miren. Miren, miren, miren. Como pueden ver, yo uso más los cafés. Y también como los colores, como coral y así. Y verdes y todo eso. Bueno, uso todos. Pero yo voy a usar el café. Porque voy a ir por un loco un poco más natural. No voy a usar colores así del arco iris y cosas así. Así que vamos a empezar con este. Muy bien, muy bien. Ok, quedó bien, quedó bien, quedó bien. Luego voy a ir con el otro que les dije que es un poco más oscuro. No necesito, esperense. Perdón, perdón. Ese. Y lo voy a aplicar hacia como, no adentro del ojo, pero hacia afuera del ojo. Sí, me explico un poquito. Sí. Como de la mitad hacia afuera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo mismo para el otro lado. Y luego este que es mucho más oscuro de los tres, voy a nada más oscurecer. Perdón, en la parte de afuera, nada más voy a definir la forma un poquito más. Ok, todo se ve muy bien, voy a ponerles abajo del ojo. No tanto, no se va a ver como si tuvieran ojeras. Nada más un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Ok, muy bien. Ahora, 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 que terminamos con los ojos, bueno, las sombras, vamos a seguir enchignándoles las pestañas. Así que, vamos a empezar con este ojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada más. Ok. Esto le falta un poquito. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, se quedaron. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con el delineador. Delineador, delineador. Yo casi siempre uso uno negro. De vez en cuando uno café. Pero sí. Es así, la puntita. Y no va a ser nada dramático. No te preocupes. Nada más vamos a empezar. Hacer una línea muy chiquita, muy delgada. Y luego estirarla, estirarla. Y ahora la podemos hacer un poco gruesa. Nada más un poquito. Aquí, hacia el final, hacia el final. Muy bien. Lo mismo. Yo de este lado empiezo ahora de la colita. Y luego ya hacia el ojo. Y ya relleno la parte de afuera. Y puedo ahí hacer el delineador más grueso. Ok. Ok, sí. Muy bien. Wow. Ok, ok. Nada más para terminar con los ojos. Vamos a ponernos... De... No hace mucho ruido. Porque ya está a punto de acabarse. Ok. Le vamos a poner este en las pestañas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Ocho, nueve, diez. Ok. Y ahora nada más un poquito enlace abajo. Un poquito, poquito. No tanto, no tanto. Ok. Hoy no más. Muy bien, muy bien. Ok, ahora vamos a seguir con... Las... Las... Las cejas, las cejas, las cejas. Tenemos esta en este lado. Nada más como para cepillar la ceja. Y a este lado. Ok. Es así, cabecito. Y ahora nada más vamos a dibujarles si les hace falta un poquito. No tanto para que no se vea muy tosco. Y ya se vea muy tosco. Y después eso nada más. Yo voy a cepillarle por si le pusimos mucho. Le cepillamos y ya se arregla, se arregla, se arregla. Muy bien, ahora... Te voy a cepillarlas, ponerlas en su boca. Muy bien, ok. Ya estamos a punto de acabar. Vamos con esta brocha a aplicar un poquito de contorno. Nada más un poquito. Porque como nos pusimos la base... Ahí donde se abre. Se abre a este lado. Sí, a este lado. Como aplicamos la base... Hay que darle un poco de sombra a la cara. Ay, perdón. Les estoy enseñando, pero estoy haciendo esto. Porque no quiero algo muy oscuro. Y nada más aquí abajo... Por los cachetes... A ver si yo me pongo aquí abajito. No mucho, un poquito. Un poco en la frente. Nada más arriba por donde está el cabello. Nada más les voy a poner un poquito abajo de la nariz. En los lados, 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 en los lados. Muy bien. Ahora les estaré poniendo un poquito de eyeliner. Les estaré usando este aquí. Y... Les voy a poner en la punta de la nariz. Un poco abajo, hacia el medio de la nariz. Acá arribita, aquí arribita. Arriba de las mejillas, de las mejillas. ¿Dónde más? Un poco abajo de la ceja. Y creo que sí. No ocupan mucho, la verdad. Ahora vamos a ponernos... Bueno, les voy a poner este que es... ¿Qué van las mejillas? Es... Es... No sé cómo se dice en español. Pero así es un color más anaranjado, como coral. Está muy bonito, la verdad. Así que nada más les estaré poniendo... Dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí las mejillas y nada más un puntito de la nariz. Ok. Y ahora, otra vez con la esponjita, con esta parte, le estaré difuminando eso. Muy bien, muy bien. Dame la nariz. Nada más porque siento que se ve... No sé, muy tierno. Muy bien, ok. Ahora, para terminar... Vamos a... Vamos a usar este... Labial... Que se llama... Así, no lo voy a decir por si lo hago YouTube. No sé, se enoja conmigo. Pero... Es brillante. Como este que estoy usando. Muy brillante. Ay... Esto no se enfoca, pero... Muy brillante, como pueden ver en la botella también. Y este es... Se llama... Es como... Ay, ni dice. Pero aquí dice que es poker. Así que se supone que hace los labios un poco más grandes. Así que te lo pones. Y la verdad no duele. Nada más sientes como si tuvieras menta en los labios. Y... De repente como que te puedes ver en el espejo y se ven un poquito más grandes. Al menos así yo lo veo. Yo sí veo que me lo hacen un poquito más grandes. Pero bueno. Vamos a aplicarles a ustedes aquí. Desde arriba, labial. Desde abajo. Arriba. Abajo. Ok. Muy bien. Pues yo creo que ya están listos. Muy bien. La verdad. Se ven genial. Se ven hermosos. Hermosas. No es como se ocupa maquillaje. Pero ya saben. De vez en cuando se siente muy padre que alguien más los maquille. Así que espero que les haya gustado este video. Me avisan si quieren más videos en español. Y como de qué tipo. Y sí, porque a veces quiero grabar un video en español. Pero no sé qué hacer. Quería hacer como un video donde nada más estoy platicando con ustedes. De cualquier cosa. Así que si tienen como, no sé, algo de qué hablar. O de algo que quieren que hable. Nada más me dicen y yo ya veré si puedo hacerlo. Bueno. Y sí, espero que les haya gustado este video. A mí me gustó mucho otra vez hacer un video en español. Porque casi no hablo. No hago videos en español. Así que cuando los hago, pues... No sé. Se siente padre. Espero que todos tengan un día maravilloso. O si ya se van a dormir, espero que descansen. Que sueñen con los angelitos. Y hasta mañana, si Dios quiere. Y sí, por favor, usen sus máscaras. Pónganse. Lávense las manos. No se acerquen mucho a la gente. Y sí, los veré en mi próximo video. Adiós, 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 adiós.